Vive la vida con pasión, mucho calor y emoción Disfruta todo lo que sientes, vívela, vívela, vívela fuerte Vive la vida con pasión, mucho calor y emoción Disfruta todo lo que sientes, vívela, vívela, vívela fuerte A bailar mi gente Con you, el Billy Abre tus ojos y date cuenta, la vida es bella, ven vívela La arena blanca, el mar y el sol, mil cosas lindas alrededor Siente la energía, ven y déjate llevar, mueve tu cintura y empieza a bailar Mira que rico, vola así, cántalo papá, básalo conmigo, dale alegría Vive la vida con pasión, mucho calor y emoción Disfruta todo lo que sientes, vívela, vívela, vívela fuerte Vive la vida con pasión, mucho calor y emoción Disfruta todo lo que sientes, vívela, vívela, vívela fuerte Papi, vamos a bailar Papi, vamos a bailar Y despece con los amigos, la vida es una, disfruta la Sueña despierto y sin temor, cada momento vale oro Siente la energía, ven y déjate llevar, mueve tu cintura y empieza a bailar Mira que rico, vola así, cántalo papá, básalo conmigo, dale alegría Vive la vida con pasión, mucho calor y emoción Disfruta todo lo que sientes, vívela, vívela, vívela fuerte Vive la vida con pasión, mucho calor y emoción Disfruta todo lo que sientes, vívela, vívela, vívela fuerte Vive la vida con pasión, mucho calor y emoción Disfruta todo lo que sientes, vívela, vívela, vívela fuerte Vive la vida con pasión, mucho calor y emoción